Yo me iré hacia el otro lado Solo para estar con vos Y escuchar tu voz Escuchar tu voz seguramente, ¿no? Este barrio de los sanjuaninos hoy Escucharon lo que estaba sucediendo en la avenida de Circunvalación Porque realmente fue una gran fiesta Por ahí se esperaba un poco más de lucha Pero creo que el trajín de los días El cansancio, la doble jornada de hoy Creo que pasó un poco de factura a los ciclistas Pero bueno, es entendible Se iba a alargar la segunda etapa Perdón, la última etapa del giro Con lo que habíamos tenido en la mañana y demás Creíamos que iba a ser realmente una etapa para tener en cuenta Pero antes de la alargada sucedieron cosas, Eduardo, ¿no? Sí, se interrumpió por un momento Lo que es el movimiento normal La alargada de una competencia Es más, yo no recuerdo haber vivido una situación semejante Más allá de que hayan sido los propios ciclistas Que en algún momento se bajaron En alguna protesta, en alguna competencia Digo, para traer al recuerdo Pero nunca una protesta de un gremio Que con sus afiliados Se había presentado en la avenida de Sin Convalación Para protestar a la gente de los plásticos Por la fábrica que se cerró Por más de 160 trabajadores que están sin trabajo Desde hace un par de meses ya que los dejaron cesantes Mucho más atrás Que les habían prometido que enero o febrero ya volvieran a trabajar Bueno, tuvimos que ir con las cámaras de Tirando Batios A ver qué es lo que pasaba Porque era como que No digo que se amenazara el comienzo de la cuarta De la quinta etapa Que se iba a interrumpir la carrera Pero bueno, había que haber diálogo Y es lo que hubo, me parece Y pudieron tranquilizar las cosas Para que los ciclistas Y para que la organización de la carrera Pudiera ponerse en movimiento de una vez por todas Hablamos con Manzanelli El hombre secretario general del gremio de los plásticos Esto nos decía en Tirando Batios Previo a la alargada de la última etapa del Giro del Sol Estamos con Armando Manzanelli Secretario del Plástico Estamos en Tirando Batios por Telesol Una protesta con los compañeros Contanos, Manzanelli, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de que esta empresa No se define, no le da continuidad de trabajo A 360 familias, sí Y lo que hemos venido a hacer es reclamar Manifestarnos para que la sociedad sanjuanina lo vea Porque no le da trabajo Y no los quiere despedir Le hemos hecho un petitorio al gobierno provincial Y han quedado desde la semana que viene a contestarnos Esta era también de las maneras de hacerse escuchar Exacto, exacto Queremos que la ciudadanía sanjuanina Nos acompañe en este reclamo Porque son 360 familias Que podrían quedar sin trabajo Que si les pagan la indemnización No habría problema Pero no quieren pagar la indemnización tampoco Ya directamente no están trabajando No, hace dos meses que están sin trabajar Hemos empezado el año No han hecho propuestas de trabajo Y no tenemos ninguna respuesta de la empresa Y tampoco ha pagado la guinaldo Así que hemos decidido salir a manifestar Bueno, esto sucedía, ¿no? Bueno, lástima por esta gente Que realmente queda sin trabajo Los líderes vistiéndose Recién veíamos a Gonzalo Nájar El actual campeón argentino en pelotón El hombre del Sindicato de Empleados Públicos En estos momentos vemos al líder De categoría Sub-23, ¿no? Sí, Gil Maidana Que era el líder de Sub-23 Hasta ese momento Con lo que había realizado en la mañana Ahí está recibiendo Mauricio Quiroga También el Sindicato de Empleados Públicos La casaca de líder Repito, previo a lo que fue La competencia en la jornada de hoy Todo previsto Ahí está la policía otra vez Tratando de llegar a un acuerdo Con los protestantes Que estaban allí De aquella fábrica que cerró En la zona de Santa Lucía Y que se quedaron lamentablemente Sin trabajo Jacqueline, 419, quiere participar Giselle, 081 Espero tener suerte Dice Rosana, 462 Y se pone en marcha la carrera, Guillermo Sí, señores, el último acto Es el cierre de esta gran fiesta El comienzo del 2018 Donde vinieron ciclistas de otras provincias A acompañarnos y, por supuesto A prestigiar este Giro del Sol Recordamos que es una carrera por invitación No pudimos ver a la gente de la fundación Emanuel Saldaño Por ejemplo Corriendo esta prueba Claro Pero la gente de Chivicoy Fueron los que no vinieron Fantó también El equipo donde está Clavero Donde está Messineo Un equipo nuevo también Que no hubiese gustado Que también se probaran Y lo demás Creo que Estaba todo el país Ciclístico En esta edición Sí, señor Buenísima la cobertura del Giro Lucas 926 Está participando Lucas Quiero participar Soy Juan 329 Quiero participar Manuel De Santa Lucía 118 Raúl 307 A ver Ya dijimos de Giselle Buenas noches Quiero participar Buenísimo El Giro Rodolfo 421 También está Elías 563 Víctor Que también participa Con el 921 Freddy 936 Lo felicito Por el programa Dice 178 A ver Alfredo Que es el que está Participando En esta oportunidad Muy lindo El programa Sandra Posito 933 Un saludo Para Juanino Nicolás Naranjo Dice el San Juanino De Paula De Paula Perdón Y Valentina Sus sobrinas Que le mandan Un beso grande Al ganador Ramón 233 Gonzalo 141 Los protagonistas Los protagonistas En la avenida De Circunvalación Duilio Ramos Poniendo ritmo Aparece Sartasov Aparece el chaqueño Daniel Juárez Están los hombres Degua y Mayen De Mendoza Aparece el sindicato Empleados Públicos Ustedes van a observar A los ciclistas Del sindicato Empleados Públicos La mayoría Debajo de la nuca Es decir Como si estuviera Muy cerca De donde da El límite Del casco Con la parte Del cuello Con un bulto Con algo que Sobresalía por dentro De la camiseta Los ciclistas Tenían hielo Es algo que Podemos ver Permanentemente A los velocistas Cuando van a alargar La serie de velocidad Por lo general Se les pone esto Para tratar De descontracturar La parte del cuello Y más que nada Para que El deportista Se siente Un tanto despabilado Es algo Que se usa Con los velocistas Y en la temporada Ruta O antes Nunca habíamos visto Este detalle Que hoy Lo notábamos En la unidad De Circunvalancia Beatriz 297 Buenas noches Etel 327 También está participando Kiara 364 Genaro 420 De Albardón Hola viendo La Crono por TV 864 Luis De Rawson Martín De Chimbas 881 Quiero participar Por algún premio Muy bueno El programa No me decís Quien sos Ni los tres Del documento Si me dice Marianela 747 Que está Participando Por el sorteo También Laura De San Martín 662 Lo tengo a Jorge 686 Valeria 748 Muy bueno El giro El Nico Nuevo ídolo De San Juan Soy Ariel 886 Muy buenas Soy Jorge Quiero participar 131 Neri De San Martín 317 Bien San Martín Repuntando Repuntando De los departamentos Alejados En esta especie De podio Que hacemos Con los departamentos Santa Lucía 457 A ver Tengo a Carmen 883 Y el último Héctor Depósito 917 Bueno A través de Triple OLEV Telesol TV Ustedes pueden observar También lo que está Sucediendo Permanentemente Con nuestro ciclismo A través de Tirando Batios Por supuesto El agradecimiento A Cristian Vargas Al querido Rubén Albano Marcelo No Natarilo Andrada Ea Estoy a full Viéndolos Ay mamá Dice Bueno Gracias Y saca la imagen De nosotros Obviamente En el televisor Los muchachos Viendo fuera De la provincia Este El agradecimiento También A nuestro Conductor De la telemoto Al amigo Espina Si señor Que realmente Hizo un gran trabajo Para que Las imágenes Queden de lo mejor Posible Si No hay Un buen Chofer Un buen Conductor Seguramente Las imágenes No pueden ser Posibles Gracias Para Este Querido amigo Espina Que siempre está Tratando de poner Lo mejor Y barra De cabeza En este grupo Si señor Me gustaría Participar Francisco 883 Soy de Rauson Aquí estamos Con los SMS También Darío de Causete 442 Que van también A la máquina Para el sorteo Javier Javier 787 También está Participando Andrés 302 Nos manda De Angaco El mensaje Para participar Rosana 164 Tengo más Eduardo De Rauson 424 Para participar Soy Mariela 083 Hola chicos Por el sorteo Mis últimas 332 Soy Patricia Está participando Patricia Quiero participar Jessica 293 Tremendas imágenes Que vemos En este momento Kevin 886 Qué lindo Ver la imagen De arriba Puente de Matías Zavallas Matías Zavallas Perdón Miren ustedes El grupo Que pasa Rapidísimo Con la sombra Obviamente Y todo el calor Y el color Que le ponen Seguramente Estos Hombres Que nos Hacen Emocionar Permanentemente Y obviamente A la gente Que sigue El ciclino Gabi 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 308 Dice que está Participando Quiere participar Y está participando Por el sorteo Lucía 038 Julio De la bebida 614 Jorge 858 Tenemos que mandarle Un saludo A la tía Con la tía Si recién pasaron La cantina La cantina La cantina Móvil Carlos 169 A ver Quiero participar Por el sorteo De Rawson Dice Carlos 494 Hola para participar Yanina 981 De San Martín Gabriela 167 De Chimbas La Tengo a Beatriz También Que quiere participar 895 Buenas noches De Rawson Soy Lorena Gómez 091 Buenas noches Buenas noches Buenas noches Para todos Dicen chicos De Tirando Batios Quiero participar Por el sorteo Soy Ariel 410 Tengo también A María 634 Y Daniel 079 Agüe